Para gran alegría nuestra y seguro que para gran alegría de todos ustedes volvemos a estar en nuestro programa con un hermano. ¿Y por qué les decimos un hermano? Porque hay hermanos que no son amigos, pero sí hay amigos que pueden llegar a ser un hermano. Y todo esto, fíjense, lo aprendí en mi patria, en Uruguay, en los bares, en los boliches, como decimos nosotros, donde pulula la gente jugando al billar, jugando a las cartas. De pronto, entra uno y dice, Juan, ¿cómo estás? Y sin esperar la respuesta, al que está le dice, ¿y tú, Pepe? Dice, ¿cómo saliste de la operación? Y sin esperar la respuesta, a su vez, dice, ah, Ernesto, fuiste al cine ayer. O sea, eso no es un amigo, es un conocido. Y este hombre que tengo a mi lado, el doctor Aurelio Chamorro, al igual que el psicólogo Juan del Amor, son para mí como hermanos. Porque cuando me dicen, ¿cómo estás? Se quedan muy atentos esperando la contestación de lo que yo les voy a decir porque realmente les importa. Y quién mejor, entonces, para hablarnos de relaciones humanas, en el caso de hoy, vamos a empezar un tema realmente interesantísimo, que es la vida conyugal. Hay un itinerario de la vida conyugal, por supuesto, la amistad, el noviazgo, el matrimonio, un amor maduro, en fin, buenas noches. Buenas noches, Milton. ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios, muy bien, muy bien. Y encantado de volver a verme contigo y a compartir con nuestros televidentes temas de interés que a mí y a mí nos interesan mucho. Muy bien. Les decía que íbamos a hablar de la vida conyugal. Y entonces, lo primero que decía era ese itinerario que tiene que correr o transitar, mejor dicho, una pareja hasta llegar a culminar lo que ambos estaban buscando. Cuéntanos. Bueno, pues ciertamente el tema del amor humano, del amor humano especialmente orientado al matrimonio, a la familia, es un tema de especial interés hoy día, precisamente porque está, digamos, condicionado por una mentalidad que flota en el ambiente, que devalúa la calidad de este amor y, por tanto, facilita el que muchas personas se equivoquen en ese itinerario del que tú me hablas, que es cierto, y por eso me parece muy oportuno hablar de ese recorrido. El primer paso del recorrido que lleva, de algún modo, al matrimonio, se podría decir que es la atracción física. La atracción física. Es algo de lo que uno, de algún modo, está algo pasivo. Uno se siente atraído, pues como el metal que se siente atraído por un imán. Y es que, de algún modo, la belleza, la belleza de la mujer y del hombre, pues actúan, de algún modo, como un incentivo, como parte de la llamada de Dios al matrimonio. El problema se da cuando se confunde el amor con la atracción. Y entonces, se saborea, de algún modo, mientras se experimenta esa emoción. Pero en el momento en el que la atracción se enfría o desaparece, pues entonces se entienden estas personas que se instalan en este primer nivel del amor. Entienden que el amor ha desaparecido. Y, sin embargo, no es así. La atracción, sin duda alguna, suele ser un primer paso, pero no debe ser nunca el último. Y la clave está en que debe integrarse, no digo superarse pasando a quedar como invalidado, sino integrarse en un amor de más calidad, donde intervienen otros factores que tienen más relación con lo que es más propio del ser humano, con los sentimientos, con la inteligencia y con la voluntad. Por lo tanto, la atracción es un primer paso. Pero cuando una pareja o unas personas entienden que el amor es la atracción, básicamente están convirtiendo en un objeto al otro. Un objeto que utilizan para su propia satisfacción personal. Y que cuando ya deja de proporcionarles esa satisfacción, se abandona y se tira. Por lo tanto, atracción, sí, pero integrada dentro de un amor de la persona humana. Quiere decir, entonces, Aurelio, y es lógico, además, que esa atracción física, como los yogures, por ejemplo, tiene una fecha de caucidad, porque evidentemente el tiempo hace estragos en nosotros. Entonces, físicamente, a los 50 o a los 60 o a los 40, como tengo yo ahora, evidentemente no somos los mismos que cuando teníamos 15 años. Entonces, esa atracción física, de todas maneras, ¿forma parte de ese enamoramiento, de ese amor maduro que llega con los años o desaparece definitivamente? Bueno, es cierto, es cierto que la atracción, no digo que tenga que desaparecer, probablemente queda sublimada en un amor de más calidad y adquiere sus matices. Cuando el amor es, digamos, valioso, pues, lógicamente, mantiene, digamos, lo que ha tenido, pero lógicamente no es lo mismo la atracción que se puede experimentar a los 25 años que a los 75. No es lo mismo. Pero bien, me preguntas por el tema del enamoramiento. Yo diría aquí una cosa primero que es importante y es que el ser humano, digamos, es una unidad y por tanto, la persona se hace visible en el cuerpo. Cuando alguien, de una manera un poco miope o egoísta, se queda tan solo en la superficie, puede ver una persona atractiva y puede decir que bien está. Pero lo normal es que esa atracción inicial que ha favorecido el contacto, el trato, pues, dé lugar a un progresivo conocimiento de la persona. Y llega un momento en que lo que realmente seduce es la persona, no ese cuerpo atractivo. cuando la persona de algún modo, digamos, nos roba el corazón, nos roba el pensamiento, entonces uno, de algún modo, sale de sí mismo y vive esa experiencia del enamoramiento en la que ya uno no, digamos, no comenta qué bien está esta persona, sino qué bien se está contigo, qué bien. Esa experiencia del amor humano, del amor humano ya con un carácter más espiritual, en el que se valora a la persona, en la que se la ve como un tesoro, en la que cambia radicalmente nuestra perspectiva de la vida, porque ese tipo de enamoramiento, al sacarnos de nosotros mismos, nos hace contemplar la realidad desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la persona que amamos. y todo adquiere un nuevo significado cuando hay un amor de este tipo. Ese nuevo significado hace que todo haga referencia a la persona amada y una persona que cae, por decirlo así, digo cae porque hay una buena dosis involuntaria, una persona que cae en inglés se dice caer en el amor, enamorarse, fall in love, fall in love, pero una persona que se enamora de algún modo al cambiar de perspectiva puede poner en peligro entre comillas su prestigio, todo lo que tiene porque queda condicionado a la otra persona. Este es un enamoramiento que ya supera con mucho la atracción física, pero tengo que decir que para muchas personas prácticamente es lo que significa el amor, estamos enamorados, pero fíjate bien que cuando una persona experimenta esa satisfacción espiritual, por decirlo así, de estar a gusto con una persona, de quererla, le surge un te quiero y de algún modo está como más saboreando sus sensaciones, digamos, sus vivencias profundas y un poco menos pensando en la persona amada. O sea, el enamoramiento tiene una dosis de egoísmo en el cual uno todavía no ha purificado el amor, está, digamos, busca la compañía de la otra persona, se encuentra a gusto con ella y gradualmente tiene que ir superando su, digamos, su deseo de felicidad personal, de bienestar, para ir buscando cada vez más precisamente el bien de la otra persona. Esto ya supone un nuevo salto en el amor. Hasta ahora el amor es casi, digamos, ya no digo involuntario, pero que tiene una dosis de voluntariedad, pero es una experiencia de la que uno casi, casi, que uno casi sufre. Y realmente es muy emocionante y es muy bonito la experiencia del amor, pero las personas que se instalan en este segundo nivel, que es el nivel del amor emocional, del amor un poco más espiritual, esas personas casi sin quererlo, pues también corren un peligro y es que en cuanto que desaparecen esas sensaciones piensan que se ha acabado el amor y por tanto podríamos asegurar que el amor tampoco es solo enamoramiento. Cuando el amor es solo enamoramiento no es estable porque esas sensaciones pueden permanecer durante un tiempo o pueden durar mucho toda la vida, pero con cierta frecuencia son temporales y llega un momento en el que si uno en ese tiempo no ha sabido cultivar un amor de calidad, lo que yo llamo de 24 quilates, pues es fácil que con el tiempo acabe enfriándose y acabe produciendo esa frecuencia con la que la gente por desgracia hoy cambia de pareja porque piensa que necesita buscar en otro lo que cree haber perdido en esa persona. En el fondo ha enfocado bastante mal el amor. El amor es bueno cultivar el enamoramiento, conquistar a la otra persona, colarse por ella lo que se dice, es muy bueno, pero no basta, no basta. Aurelio, decías que prácticamente todos sabemos que el tiempo todo lo degrada, todo lo desgasta, las dificultades de la vida por sobre todas las cosas hacen o hacen que las cosas vayan cambiando. Pero yo tengo un ejemplo que quiero contarte y contarle a nuestros televidentes de una tía una hermana de mi madre, Aurelio, que tuvo nada más ni nada menos que ocho hijos. Mi tía Elvira, así se llamaba, tuvo siete de ellos, siete de ellos que emigraron a distintos puntos del territorio canadiense. en un momento de nuestra vida, en el año 68, nosotros fuimos a jugar al fútbol allí, poco a poco fuimos arrastrando a nuestros primos y siete de ellos entre Toronto, Vancouver, bueno, Windsor, cantidad de ciudades canadienses están viviendo. Solo uno, solo uno, chique, le decíamos, también falleció hace mucho tiempo, salía de una cárcel y entraba en otra toda su vida, toda su vida. Y vivía lo que creo que ustedes le llaman una chabola, un lugar muy pobre, hecho de lata, horrible. Y a mi tía Elvira, mis primos, la llevaban a Canadá, la tenían como una reina, porque en Canadá se vive bien, pero ella no duraba más de dos o tres meses, porque tenía que volver a Montevideo para estar con su chique, para arroparlo. Ese es el verdadero enamoramiento. Ese es un amor de calidad, como el que tienen las madres. Es un amor que está purificado de egoísmos y que prácticamente es capaz de renunciar, se podría decir así, a la propia felicidad, al propio bienestar, buscando precisamente el bien del otro. Y en esta etapa de las que hemos hablado del enamoramiento, no se puede decir que sea la esencia del amor. Es un ingrediente importante del amor, pero no es lo esencial. ¿Qué es lo esencial del amor? Lo esencial del amor es entregarse por completo a la otra persona subordinando todo lo que uno es y todo lo que uno tiene al bien de esa persona, no solo al bienestar. Y esta es la clave. Es decir, estoy hablando de un amor ya digamos más propio del hombre, como ser de una grandísima dignidad. Un amor en el que cuenta mucho la inteligencia y la voluntad. Cuéntale inteligencia porque para querer a alguien y para quererle bien hace falta saber qué le conviene, qué se debe hacer para ayudarle a realizarse como ser humano, para alcanzar su plenitud, que en eso está la felicidad. Y por tanto, uno tiene que saber discurrir cómo facilitar a esa persona el camino que lleva a su felicidad. Y es un amor en el que juega mucho la voluntad porque quizá en algunos momentos de ese itinerario del amor pues el atractivo físico o la emoción del enamoramiento pasan a un segundo plano y entonces lo que tiene que primar es el bien del otro. Ese amor en el que ya no cuenta el que ama sino que cuenta el amado es un amor de voluntad. En ese amor uno dice yo te quiero a ti y me entrego me entrego digamos sin condiciones independientemente de que no lo hago esperando nada a cambio. Es verdad que luego uno tiene a cambio la correspondencia pero el amor de calidad el amor bueno es un amor en el que es desinteresado en el que uno no está esperando una respuesta sino que se entrega a buscar la felicidad del otro a pesar de que tengamos que privarnos de cosas que nos gustan y tengamos que hacer muchas cosas que nos cuestan ese es el amor de calidad. A mí siempre me incomoda por decirlo de algún modo esta idea que tanto se comenta cuando una persona está en edad de merecer y está buscando novio o novia y voy a ver si encuentro mi media naranja pero quizás sea la expresión más desafortunada para hacer entender lo que es el amor ¿por qué? porque el que busca su media naranja está como buscando un complemento algo que necesita para ser feliz ¿no? y va buscando una persona pues que sea guapa que sea simpática que reúna todas las condiciones para que a mí me haga feliz pero eso no es el amor más bien sería al contrario uno se encuentra a alguien y se enamora de tal manera que entiende su vida como una oportunidad de hacer feliz al otro ¿entiendes? por lo tanto no se debe buscar la media naranja se debe buscar a quien hacer feliz ¿eh? es lo contrario lo que te comentaba el amor es como una puerta que se abre para afuera no para adentro el que está intentando buscar la felicidad en su relación y pasarlo bien esa persona es como si intentara abrir la puerta del amor hacia adentro no puede no puede abrirse la puerta del amor se abre hacia afuera porque uno debe salir de sí mismo y precisamente en la medida en que se olvida de sí y se vuelca en los demás encuentra la felicidad sin buscarla hemos comentado otra vez la felicidad no la encuentra el que la busca desaforadamente sino el que busca hacer felices a los demás por tanto este aspecto del amor a mí me parece fundamental me estabas hablando de las dificultades que realmente se presentan en la vida yo hay una reflexión profunda que me gustaría hacer contigo que hiciéramos juntos con todas las personas que nos están siguiendo y se refiere al enfoque adecuado del noviazgo y del matrimonio pues muchas veces cuando las personas más jóvenes digamos confunden el amor con la atracción o con el enamoramiento pues entienden que es necesario para expresar ese amor y para hacerlo crecer incluso adelantar en el tiempo su relación física sus relaciones prematrimoniales pensando en que con eso están como alimentando el fuego del amor y no es verdad el noviazgo es un periodo digamos que sirve de preparación para el amor es una especie de periodo de entrenamiento en el cual uno va conociendo mejor a la otra persona a la que va a entregarse va mejorando en la capacidad de adueñarse de sí mismo de ser una persona íntegra dueña de sí porque para darse hay que ser dueño de sí nadie da lo que no tiene y es precisamente en esa relación de respeto en el que uno y otro buscan lo que combina al otro y no lo que les apetece a ellos en esa relación respetuosa en la que uno efectivamente sabe sabe digamos retener su atracción pensando en el otro entonces en ese tipo de relación es como se prepara un amor sólido es decir es como una especie de entrenamiento para la fidelidad después de casados y por otra parte esta idea me parece capital me parece decisiva la gente no sabe distinguir muy bien lo que es el amor como una especie de sentimiento que le mueve a uno a compartir la vida con el otro como a darse una digamos una especie de inclinación hacia el otro mutua pero es que el amor es una entrega como tal y las cosas no se dan constantemente se dan en el tiempo si yo quisiera darte este reloj en un momento dado te diría Milton toma el reloj solo te lo puedo dar una vez si te lo doy bien porque una vez que te lo he dado ya no es mío si yo en lugar de dártelo te lo presto y me quedo con una especie de cuerdecita de hilito diciendo cuando quiera lo recupero en esas circunstancias no se dan las condiciones para que el amor sea estable y hoy desgraciadamente hay muchas parejas que realizan un vínculo muy imperfecto porque realmente condicionan su entrega a la posibilidad de que les vaya bien hacen como una especie de prueba matrimonial bueno siempre esperemos que nos vaya bien pero cuando un hombre y una mujer no entienden el amor como quemar las naves como darse sin recuperarse pues entonces esa unión de dos en uno no es sólida yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno pues quiere fundir unir dos trozos de madera por ejemplo para hacerle alguna sola no basta con los dos trozos de madera hace falta algo más hace falta pegamento ¿verdad? bueno pues cuando un hombre y una mujer maduros sabiendo lo que hacen deciden entregarse mutuamente entonces a esos dos bloques de madera que son ellos se añade una fuerza especial un pegamento especial que los hace inseparables a su amor humano que ellos dan con la mejor voluntad se une el amor divino podríamos decir Dios se compromete con esas personas que deciden entregarse y les da a cada uno un trozo de su corazón para que quieran al otro es como un pegamento de estos inseparable y entonces en esas circunstancias ese amor resiste el paso del tiempo y resiste todas las dificultades que se puedan presentar tú sabes que yo te escuchaba por supuesto como siempre muy atentamente porque eres un libro abierto pero me rondaba constantemente la palabra utopía y te voy a decir por qué porque en el mundo en el que nosotros vivimos actualmente sobre todo a los jóvenes les llega muchísimo antes la idea entre comillas de casarse antes que la de quererse entonces se casan reitero entre comillas antes de aprender porque yo creo y me lo vas a explicar que el amor se aprende que por más que sea un sentimiento el amor termina aprendiéndose porque por ejemplo con mi corta edad y con mis cortos años de matrimonio hoy cuando me levanté mi señora estaba durmiendo se que le encanta de despertarse para tomar mate costumbre muy rioplatense me levanté fui a la cocina lo preparé se lo puse al lado de la cama cerré la puerta muy despacio muy despacio y me fui creo que hice un gol de media cancha porque di una prueba de amor pero te reitero a los jóvenes esa idea por no decirlo de otra manera de casarse no les llega mucho antes que la de quererse tiene razón en el sentido de que por desgracia nuestra juventud no ha sido en gran parte de los casos no ha sido digamos educada en el amor no ha sido educada en el amor y entonces claro viven experiencias muy fuertes que confunden con el amor y entonces se atreven y se lanzan a relaciones prematuras que en muchos casos están destinadas no solamente al fracaso de la relación sino a hacerse mutuo daño y por tanto y por tanto ciertamente el amor exige digamos un cultivo no es una planta que surge espontánea y que prácticamente no hay que hacer nada con ella al revés a mí siempre me hace pensar en lo que supone el mantenimiento de una chimenea encendida en la primera etapa del noviazgo en el que muchas veces uno y otra tienen detalles constantes se sorprenden pues a lo mejor encienden el fuego de un amor que a lo mejor piensan que como ya lo ven un poco bollante pues ya se va a mantener y no es cierto sabemos muy bien que para que una hoguera los que tenemos chimenea y tenemos una cierta práctica de mantenerla sabemos que hay que mantener la atención sobre ella tiene que asegurarse de que está suficientemente ventilada digamos que tiene entrada de oxígeno que tiene madera troncos adecuados entonces en esas circunstancias la hoguera no solo se mantiene sino que puede ir a más pero cuando uno se distrae y se ocupan otras cosas y se dedica a leer y se olvida de la chimenea de vez en cuando se encuentra con la sorpresa de que se ha ido la llama y a lo mejor incluso pues pueden quedar o unas ascuas o pueden quedar incluso solamente unas cenizas con un rescoldo claro eso pasa cuando uno no es consciente de que el amor supone digamos un trabajo un trabajo que como tú muy bien has dicho en el detalle que has contado pues que exige digamos la capacidad de estar pendiente del otro de lo que le puede hacer feliz de lo que necesita y uno tiene que hacer sus necesidades propias sus intereses sus ilusiones propios también y cuando eso ocurre uno se siente con la otra persona como consigo mismo porque de algún modo se han identificado se produce una fusión no sólo en los cuerpos sino de algún modo en las almas hay una unión de la voluntad en un proyecto común en un proyecto común que además es indispensable para que luego esté abierto a la vida y podamos nosotros de algún modo educar adecuadamente a nuestros hijos en el amor educarlos probablemente lo hemos hablado muchas veces tú y yo la esencia del amor el ser humano ha sido creado por amor por el amor de sus padres y fundamentalmente por el amor de Dios porque los padres colaboramos con Dios en una parte digamos biológica pero el alma no se la damos a nuestros hijos el alma se la infunde Dios directamente a cada uno por lo tanto somos frutos del amor de Dios y además estamos llamados a amar un ser humano que no gasta su vida orientada hacia el amor fracasa como ser humano y eso exige digamos una preparación y un entrenamiento que comienza en la propia familia comienza en la propia familia el padre y la madre deben deben quererse de tal modo que ofrezcan un ejemplo inconfundible de amor a los hijos y cuando ese ejemplo de respeto mutuo de servicio digamos de estar en las cosas del otro de admirarse mutuamente como si miran los enamorados eso hace que nuestros hijos aprendan desde muy pequeños aún sin palabras lo que es el amor y crezcan en un clima de amor por lo tanto no podríamos iniciar la preparación de nuestros hijos la educación si los padres no se quieren si hacen un poco el paripé si viven conviven en el sentido más pobre de la expresión pero no se quieren ahora Aurelio hoy día y sobre todo por la crisis que se vive no solo aquí en España en el resto del mundo también hay un miedo muy grande al compromiso hay quien no quiere como bien decías tú quemar las naves por ese miedo precisamente a comprometerse a perder lo suyo para entregárselo al otro ¿qué piensas a este respecto? Pues me parece que has dado un poco la clave de la enfermedad principal que tiene hoy día el amor humano en el matrimonio esa es la clave es decir lo hemos hablado otras veces la libertad que tenemos la libertad para amar es como el dinero y por tanto sirve para comprometerse cuanto mayor es el compromiso que podemos hacer mayor señal de libertad cuando una persona no no quiere digamos perder el control de su vida entregarse abandonarse a otra persona cae sin quererlo en lo que está tratando de evitar porque no quiere dejar de ser feliz de algún modo pero deja de serlo el amor humano siempre exige digamos una dosis de audacia y de generosidad evidentemente tiene que ocurrir que por las dos partes se dé esa misma actitud de vigilancia y de entrega al otro antes hablabas un poco de utopía hablando de esto y a mí me venía entiendo que muchas de las personas que nos estén oyendo dirán esto que dice el doctor Chamorro es bonito es muy interesante pero es muy utópico es posible amar de esta manera que estamos hablando de una manera incondicional de una manera en la que uno se olvida de sí y yo te diría desde el punto de vista exclusivamente humano no ¿por qué? porque estamos sometidos al egoísmo de buscar siempre nuestro interés a una pereza que nos lleva a no querer complicarnos la vida a una vanidad que nos hace susceptibles y por tanto visto como un cálculo humano es prácticamente imposible que dos personas se entreguen conserven y aumenten su amor día en día en un ambiente como el de hoy que les está reclamando constantemente una vida fácil por lo tanto es muy complicado pero he comentado antes un poco de pasada el secreto de la estabilidad y de la fidelidad el secreto es aceptar el que Dios forme parte de ese matrimonio porque entonces Él se hace garante de la fidelidad Él me permite a mí querer bien a mi mujer en cualquier circunstancia quererla bien y a ella la hace quererme a mí en cualquier circunstancia ¿por qué? bueno si contemplamos un momentito digamos si tuviéramos que hacer una fotografía del amor a ver dime que es el amor la fotografía sería un crucifijo porque el crucifijo es la demostración más palpable de buscar el bien del otro a costa de la propia vida ese es el amor y ese mismo amor que permitió a Jesús dejarse clavar dejarse arrancar la vida de forma tan cruel ese mismo amor es el que se nos da a los esposos que es el Espíritu Santo para que podamos mantener en el tiempo y cultivar esa relación gracias a que el matrimonio es cosa de tres podemos ser fieles toda una vida pero cuando se separa digamos esa entrega esa entrega real y por lo tanto no se quiere contar con Dios se basa solo en la atracción mutua en la lógica humana pues entonces como estamos comprobando por desgracia el amor es muy frágil y el amor se apaga para terminar por hoy porque ya se nos fue la hora como última pregunta vamos a seguir varias entregas sobre este tema pero como última por hoy te diría si ese amor se enfría pero por la circunstancia de la vida actual esa pareja debe continuar junta bajo un mismo techo ¿en algún momento dado ese amor se puede recomponer? pues habría que decir que sí pero evidentemente para que se recomponga hace falta que pese más al menos en uno de los dos al menos en uno pese más la voluntad de recomponer el amor y por tanto evitar en todo caso el sentirse una víctima la tentación muchas veces es achacar al otro las culpas de que todo no vaya bien y sin embargo hay que superar esa tentación y decir bueno tenemos como decíamos antes un rescoldo ¿será posible reactivar este fuego? claro reactivar un fuego que apenas tiene un rescoldo que uno pone la mano y está un poco caliente la ceniza pues ya supone un esfuerzo consciente trabajoso podemos decir pero que es factible y uno pues pone primero unas ramitas pequeñas y sopla y enciende una llamita y pone un tronquito más pequeño y poco a poco desde cero casi puede volver a encender un fuego ese tipo de renovación del amor es posible y además yo creo que muchos de los matrimonios sobre todo jóvenes que a lo mejor han soñado con una con continuar durante toda la vida esa experiencia primera en que todo parecía rosa pues yo creo que hay que decirle no, no, no hay que volver a encender el amor una y otra vez no dejar que se apague pero cuando está casi apagado el amor solo se apaga cuando uno ya voluntariamente echa agua encima y es abiertamente infiel y es abiertamente infiel pero cuando uno simplemente es porque se ha ido acomodando y ha sido un poco distante y frío tiene que saber que decía San Juan de la Cruz donde no hay amor ponga amor y sacarás amor es decir sin esperar la iniciativa del otro uno toma la iniciativa de reactivar ese amor por lo tanto de volver a conquistar a la otra persona y empieza a tener detalles y empieza a tratarla de otra manera y a buscar estar juntos y llega un momento en que un amor que parecía ya perdido vuelve a ser nuevo se estrena de nuevo es posible muy bien muchísimas gracias a ti y a vosotros ya nos veremos la semana que viene y terminamos entonces nuestro programa de hoy diciéndole simplemente que la vida en sí es un arte y la parte más fina la parte más difícil de ella realmente es la vida matrimonial que el doctor Chamorro en varias entregas nos irá diciendo cómo cultivar este arte tan pero tan difícil y termino con una reflexión en este caso hacia mi querida esposa Ana a mi mujer jamás la engañé pero esto no es ningún mérito simplemente la amo hasta la semana que viene la edad no es